Loco, no sueltan prototipos, ¿eh? Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, la respuesta a eso tiene que ver con este vídeo, ¿va? Hicimos vídeo de Navia y ahora vamos con Chef Roos. Es un personaje de lanza Pyro, se dice que su daño se basa en sobrecarga. Así que, ¿revive la sobrecarga? Bueno, hace mucho tiempo en el abismo pude jugar algo así y puedo decir que no es nada efectivo jugar a sobrecarga. Digamos que Chef Roos hace que sea una opción jugar a Pyro y Electro, más no es que el equipo deba ir a Master Elemental o deba basarse su daño en sobrecarga. No, lo digo desde ahora, pero hablaré más de eso al final del vídeo. Dele apoyo al canal, se le agradece mucho. Y bueno, vamos a darle que es un vídeo general como el anterior, ¿ah? Que vamos a ir poco a poco con este tema de los de contenido, pues, de League, básicamente. El atributo de ascensión de Chef Roos es la vida, cosa que es una buena señal, pero bueno. Bueno, el rol de Chef Roos es lo que parece ser un soporte DPS Pyro con algo de utilidad. Si Andy no tiene utilidad en el tema de... Bueno, sí, el chile que suelta no es su utilidad, pero el resto nada. Con esto ya sabemos que los ataques normales no son su fuerte, así que pasamos con la habilidad elemental, donde hay una mecánica que tiene que ver con la reacción sobrecarga. Y esta es muy fácil. Cuando alguien en el equipo hace sobrecarga, quien sea, quien sea, Chef Roos obtiene una bala de punta sobrecargada y no se puede tener más de una a la vez. ¿Cómo obtengo una bala de punta sobrecargada? Electro. ¡Pum! Ya, ya tengo una. Listo. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Al usar la habilidad, Chef Roos hace un daño Pyro en área bastante sencilla. Si se mantiene presionada, porque se puede, ella va a apuntar y va a hacer un mayor daño en un mayor área de efecto. Pero si se usa la habilidad elemental con la bala de punta sobrecargada, hace el mejor daño posible para esta habilidad, que por cierto escala con ataque. Luego de eso, el personaje en campo tendrá una curación continua por 12 segundos que se basa en la vida de Chef Roos. ¿Ok? Esta ataque para daño, vida para defensa. El enfriamiento es de 15 segundos y el Arjé se suelta de esta forma usando la habilidad elemental y es Osea. Bien, ya de aquí vemos un balance, ¿no? Que está entre ataque y vida. Así que, bueno, va a ser necesario, ¿no? Para analizar más adelante. La habilidad definitiva es un simple daño Pyro en área. Va a tirar una granada explosiva al frente. ¡Pum! Me explota. Que luego, estas se dividen en varias bombas. 8 para ser exactos. Por ahora. Ahora, el radio de explosión de las bombas son pequeñas y por ahora, y ojalá lo cambien. Por ahora parece que esas explosiones no van hacia el objetivo primario. ¿Qué pasa? La dispersión de las 8 bombitas secundarias es tan estanta que no parece que le den a un objetivo principal. Es un porcentaje considerable del daño de ella que no estaría recibiendo el objetivo principal. Porque, repito, se separa demasiado. Tiene una escala de ataque decente por ahora, solo por eso que acabo de decir. El enfriamiento, de nuevo, es de 15 segundos. Y la energía elemental de 60. Y ahora vamos con los talentos que es donde se pone interesante para cada personaje. Bien, el primero trata de que te va a parecer al de Nilo. Si en el equipo solamente hay personajes Pyro o Electro, que es como lo tengo ahorita mismo, se obtiene cierto efecto. ¿Y qué hace este efecto? Que cuando haces sobrecarga a un enemigo, inmediatamente se le reduce la resistencia Electro y Pyro en un 40% por 6 segundos. Es como si tuviera Sombra Verde Esmeralda. A diferencia del de Nilo, bueno, aparte de ser que otros elementos, Chef Cruz no requiere que la actives de cierta forma. El hecho de tener un equipo así, imagínate que uno de mis Pyro fuera Chef Cruz, ya lo tengo permanentemente. Como dije en el ejemplo de en el video anterior, ¿por qué es bueno el superconductor? No por el daño que hace, sino por la reducción de resistencia física, pues pasa lo mismo. No es que un sobrecarga sea un gran daño, sino que se beneficia bastante si se hace sobrecarga todo el tiempo. Es muy bueno poder reducir la resistencia de ambos elementos, porque si mi equipo está conformado solamente con esos elementos, significa que no solo aumenta el daño de la sobrecarga, sino todo tipo de daño que hagan mis personajes. La reducción de resistencia es posiblemente el stat más valioso que podrías... Bueno, no es un stat. O sea, el efecto. Pues el efecto que puedes hacer sobre un enemigo. La resistencia baja todo. O sea, ya se me ocurre una composición donde tengo a ver a Bruja Carmesí y quizás Furia del Trueno, ¿no? Da oportunidades a más cosas no eficientes para estar en el mapa. El otro talento pasivo es donde ya las cosas se ponen como que tienes que decidir. Pasa que Chef Cruz aumenta el ataque de todo personaje Pyro y Electro en base a cuanta sea la vida máxima de ella. Al usar la habilidad elemental y dura 30 segundos, así que técnicamente una rotación es un beneficio permanente. Por cada mil de vida que tenga Chef Cruz, el ataque de todo se aumenta en un 1%. Repito, solo personajes Electro y Pyro. Este bueno puede llegar hasta 40% de ataque para todo el equipo, o sea, con 40 mil de vida. Vea, ya hay varias opciones con esto para usar a Chef Cruz. Según lo que yo veo, ¿no? Para adelantar un poquito, porque es ir poco a poco. Y según lo que tengo en la hoja de cálculos, porque sí ya tengo una. Puedes armarla con arenas de ataque, vida o maestría elemental y vas a tener diferentes resultados. Pero curiosamente, curiosamente este último, maestría elemental, resulta en el mejor daño por ahora. Hasta cierto punto. Recuerda que la maestría elemental tiene un rendimiento decreciente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por la sobrecarga. Que a pesar de que ella va a ser poca sobrecarga. Es más, alguien más podría hacerlo en el equipo ahora que lo pienso. Respecto a su rotación, creo que no hay que ir tan... O sea, es tirar habilidad definitiva, luego habilidad elemental y salir del combate por 12 a 13 segundos para que el resto haga su aporte de daño al equipo. Solo va a asegurarse de que estos demás personajes estén pegando constantemente. Y hay chance. Y pues según veo, ella fácilmente podría ser la única curadora del equipo. Si no te más honesto, la mejor forma, a menos que cambien, ¿no? Porque estos leaks. La mejor forma de usarla sería armarla en base a la vida porcentual para que su curación sea mejor. Y el DPS de los demás personajes sea mejor. Porque el DPS de ella versus otras personas de Pyro y Electro, seamos honestos. Ah, no. No. Así que yo veo más a Sharrus como una curadora, armarla a vida porcentual, ponerle con equipos. Que los equipos pueden ser muy variados. Ah, ya el que venga con eso de tema de mejores equipos locos. Hay un montón de personajes Electro y Pyro. No es que venga con la intención de romper el meta, ¿va? No es que vayas a usar a Xiangling a Mastery Elemental como yo lo sé en su momento. A Venem a Mastery Elemental. Eh, a... No sé. A Lisa a Mastery Elemental. Nada de eso. Piensa en Sharrus como una sombra verde esmeralda con patas para el elemento Electro y Pyro. Solo que adicionalmente cura y aumenta el ataque de todos los personajes y las armas full vida. A mi parecer, en este caso y en el caso de Navia con la cristalización, no es que venga a romper el meta. Viene a integrar estrategias no eficientes al meta, por así decirlo. Que sea viable hacerse el abismo. Cristalización y sobrecarga definitivamente son una opción que uno no considera en el abismo. Eh, hablando de temas de meta o pues una composición óptima para hacer un DPS considerable. Y pues nada, lo dejamos así por ahora. Eh, gracias por su tiempo. Haga sus preguntas o sugerencias. Tú sabes, ¿no? Que estamos hablando en este tema. No conociendo cositas nuevas. Alguna idea lo consideraré. Y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!